¡Ey! ¡Rodas! ¡Escuchala, ve! ¡Gosa! ¡Con maquinaria! Yo nunca había sentido lo que siento contigo Por eso creo en el amor, en todo lo perdonar Creo en esa piel que te hace tan hermosa Y en la sensualidad, y en tu voluntad Y en todo lo que te hace ser mujer Creo en el amor, después de estar contigo Creo que encontré un paraíso inmerecido Creo y con razón, que soy afortunado Creo y tengo fe, que seguirás siempre a mi lado No me dejes nunca porque puedo enloquecer No dejes de entregar el alma cuando estés conmigo Creo en el amor, que me cambió la vida Creerse por qué, por darme la alegría Te acaricié en tu cuerpo cada día Ver lo que en tus ojos puedo ver Creo y con razón, que soy afortunado Creo y tengo fe, que seguirás siempre a mi lado No me dejes nunca porque puedo enloquecer No dejes de entregar el alma cuando estés Creo en el amor, después de estar contigo Creo que encontré un paraíso inmerecido Creo y con razón, que soy afortunado Creo y con razón, que soy afortunado Creo y tengo fe, que seguirás siempre a mi lado No me dejes nunca porque puedo enloquecer No dejes de entregar el alma cuando estés conmigo A mí A mí La gaita, la gaita, la gaita